Drake y Josh es una de las series más vistas en los últimos años, que sin duda hizo que chicos y grandes pasáramos momentos muy divertidos. Hoy conocerás 9 datos curiosos de Drake y Josh. ¡Vamos con el video! Número 1. Las películas que están en la cartelera de los cinemas premiere son ficticias o parodias de otras películas. Número 2. En la película Drake y Josh van a Hollywood, en la laptop de Josh aparece el video de Drake cantando en Soy 101. Número 3. En el episodio 7 de la segunda temporada, Helen es reemplazada por otra actriz. Número 4. La abuela de Josh solo aparece una vez en toda la temporada, y es en la primera temporada. Número 5. En el episodio Fan Número 1, Wendy le enseña a Megan el autógrafo que le dio Drake. Cuando Megan voltea la hoja, se ve la foto de Frankie Muniz. En un texto muy pequeño, dice Malcolm Nelden medio. Número 6. Helen aparece en la serie de televisión Victorious, con el mismo papel que interpreta en Drake y Josh. Número 7. Existe un capítulo que nunca salió al aire, por fallas de transmisión en Nickelodeon, que se llama La Mamá de Josh, que se grabó en el 2008, pero fue incluido en el DVD de la cuarta temporada. Número 8. En la película Drake y Josh van a Hollywood, aparecen partes de su casa que no fueron vistas en ningún otro capítulo. Se puede ver la pared de adelante de la cocina, la sala y la habitación de los chicos, en la cual se encuentra una ventana que solo apareció en la película. Número 9. Drake y Josh, Soy 101 y iCarly tienen las mismas laptop, que tienen una pera como logotipo, parodiando la marca de Apple. Número 9. Estas fueron las curiosidades sobre Drake y Josh, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta qué te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre Drake y Josh, no olvides comentarlo. ¡Gracias!